Ted Bundy durmiendo con el asesino es el retrato próximo de uno de los asesinos seriales más notorios del siglo pasado, Ted Bundy. El gancho aquí, amigos, es que el atípico actor Zac Efron, más reconocido por participar en comedias livianas y en películas de Disney, es elegido para interpretar al carismático criminal. Sin embargo, el punto de vista de esta película, amigos, es el de la novia de Ted Bundy, Elizabeth Coppola, interpretado por Lily Collings. Personaje que aún ante las pruebas y evidencias, seguía creyendo en la inocencia de Bundy. La pregunta aquí, amigos, es si Zac Efron es capaz de interpretar tan complejo personaje. La respuesta es sí, pues combina su carisma nato con una actitud de psicópata. Sin embargo, el director Joe Berlinger pierde la oportunidad de presentarnos un retrato más profundo del asunto. Y es que son una serie de secuencias muy bien ejecutadas. Sin embargo, nunca se acumula tensión, por lo que al final tenemos la impresión de ver una película un tanto trivial. No esperen recreaciones manifiestas de los crímenes, amigos. No es una película gore. Es una circunstancia donde cada uno de los personajes defiende su perspectiva. Aquí le damos dos y media estrellas de 5.